Cada año más líderes naturales y comunales se forman con CENS en el proyecto Escuela de Líderes. Gracias a esta estrategia, nuestros líderes aprenden de cerca todas las temáticas relacionadas con el servicio de energía. En CENS trabajamos todos los días para acercarnos cada vez más a nuestra comunidad. Estuvimos con los líderes en la clausura de este importante proyecto. Caminar por las calles del barrio María Paz, dándoles información a sus vecinos y encabezando los procesos que lleven beneficio a su comunidad, es la tarea de José Apolinar. Él es uno de los líderes comunitarios que trabaja en Cúcuta por llevar bienestar a cada hogar de este sector en la Perla del Norte. Hola, Edsy, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Por acá visitándola. Con la premisa de seguir velando por su barrio, José Apolinar hizo parte de los estudiantes de la Escuela de Líderes organizada por la Electrificadora. La Escuela de Líderes es una estrategia educativa desarrollada por el equipo de trabajo de educación al cliente de gestión social. Tiene como objetivo explicarle a los presidentes de juntas de acción comunal o representantes comunitarios la importancia de los aspectos implícitos del servicio de energía. Conocer de primera mano temas del servicio de energía, su buen uso y los procesos que realiza la empresa para llevar el fluido eléctrico hasta sus hogares, fueron parte de las charlas en las que participaron los líderes asistentes. Diferentes profesionales de los diversos procesos de SENS explican temas relacionados con uso adecuado de servicio de energía, con la factura, con los procesos de atención de clientes, con mecanismos y canales de comunicación para que los clientes puedan manifestar sus solicitudes, sus inquietudes, lo que es relacionado a los procesos técnicos como la distribución y la transmisión de energía eléctrica. Para centrales eléctricas de Norte de Santander, trabajar de la mano con los cucuteños es de gran importancia. Crear una cultura de cuidado y preservación hacen parte de su obra de responsabilidad social. Es muy importante destacar que los líderes comunitarios, los participantes de esta estrategia, de la Escuela de Líderes, van a programar talleres educativos y van a explicar un tema de servicio de energía. Entonces ellos van a replicar, van a multiplicar y socializar la información al interior de las comunidades para colocar en práctica y desarrollar los temas vistos, los temas aprendidos. Luego del protocolo, llegó el momento del esparcimiento y la diversión. Con deportes autóctonos de nuestro país, los asistentes se integraron y disfrutaron de los escenarios deportivos que ofreció el club donde se realizó la clausura. El principal objetivo de esta Escuela de Líderes es la réplica de la información y llevar a cada uno de los hogares a donde llega el servicio de SENS, el mensaje del buen uso de la energía. Es por esto que José Apolinar ya empezó su labor y se convirtió en uno de los voceros de estas enseñanzas. Mi Anaíche, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Aquí, como presidente visitándolo. Mi Anaíche, para hacerle la invitación para el próximo sábado a las 4 de la tarde, donde vamos a tener todos los funcionarios de centrales para mirar lo de facturación y fuera de eso darle unas pautas sobre lo que aprendimos en la Escuela de Líderes. Esta Escuela de Líderes nos sirvió a nosotros para mucho. Yo no tenía el pleno conocimiento de lo que les aprendí allí en la Escuela de Líderes y a través de los siete viernes me pude dar de cuenta la verdad de lo que es el consumo de la energía. Ojalá ellos, todas las entidades públicas y privadas sigan haciendo lo que están haciendo centrales, en enseñar a los líderes, a los presidentes de junta, qué se debe de hacer para que le enseñe a sus comunidades lo referente al consumo de la energía eléctrica. Ahora este líder comunal tiene claro muchos de los temas del servicio de energía y la importancia que tiene el acercamiento de la empresa con la comunidad. Uno de los momentos en que la empresa central eléctrica arranca con esta Escuela de Líderes es un acto muy grandísimo al ver de que ya las comunidades se van a enterar a través de sus líderes y de sus presidentes qué deben de hacer para que esto no se siga manejando en cuanto a que las comunidades a veces dicen, uy, es que me están robando en el recibo. No, ahí se da una de cuenta de que realmente es difundir la información de lo que se está aprendiendo en la Escuela de Líderes. La frontera más activa de Latinoamérica ya cuenta con otro grupo de personas que contribuyen al buen uso del servicio que presta SENS, entendiendo que este es de todos y nos beneficia a todos. ¡Bienvenido! Mientras trabajas en tu empresa, estudias en el colegio, ves televisión en casa, escribes en el computador o enciendes un bombillo para ver el rostro de tu hijo, disfruta del servicio de energía gracias al compromiso de cientos de hombres y mujeres que lo dejan todo para que la energía nunca falle y puedas gozar del servicio que otorga calidad de vida. SENS, Grupo EPM, energía que cambia tu vida.